Música Chismiré Corona, bueno, ¿todo listo para el primero de enero, concejal? Todo listo, muy contento y haciendo las labores de interlocución con los distintos sectores de la ciudad y bueno, pendiente de otra reunión con el alcalde para ver qué proyectos se van a comenzar a tramitar el próximo año los prioritarios y bueno, a la expectativa de comenzar ese trabajo administrativo que es tan importante para Cúcuta Se está terminando con una ciudad muy convulsionada, vemos que las situaciones están como muy claras de acuerdo a lo que hemos venido con la comisión de empalme que le está recibiendo principalmente al doctor César Omar Rojayala Sí, hay un desborde de inseguridad que preocupa, otra vez están volviendo a repetir fenómenos de sicariato y eso indudablemente afecta la tranquilidad, la confianza y la imagen de nuestra ciudad Tenemos que trabajar muy fuertemente estos próximos cuatro años en combatir esa inseguridad buscar estrategias de tecnologías y sobre todo modernizar más a la administración municipal para que el combate contra la criminalidad junto a los programas sociales que vamos a llevar a los barrios y a los distintos sectores de la ciudad, generen ese germen de confianza y de seguridad que tanto necesita la ciudad Bueno, concejal, esperemos el primero de enero y a ver cómo es el trabajo que se va a hacer de esta corporación Claro que sí, estaremos muy atentos, vamos a trabajar con disciplina, con seriedad y le envío un saludo especial a la ciudad de Cúcuta y un nuevo agradecimiento por ese apoyo que nos dieron el 25 de octubre pasado Muchas gracias